Rock, 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 battle on the track, boy Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo En 3, 2, 1, tiempo Ahora vino el loco, bienvenido al manicomio Tapa el sacrificio, bienvenido al purgatorio No podes hacerlo cuando yo entro con el folio Porque entro en el flow eufórico con este clonio En serio, te demuestro el estilo bueno y sorio Por eso te demuestro que soy gordo, cual notorio Vos no podes hacerlo en el flow, yo soy notorio Porque soy rap noventa, soy el Cody y el Colio Loco, no podes hacerlo cuando tú singular Este estilo vos lo haces regular Vos no podes conmigo en el estilo Y estandarte estás mal El jurado ahora te baja el pulgar Hasta luego se hace en el estilo vulgar Agarro el micrófono, yo te empiezo a matar Negro vos no podes ganar No me se base una mierda Menos tu apariencia, pa' Loco, vos querés hacerlo más Pero no, se basa en el estilo que en este martes Por eso yo te mato Y si te mato el punto aparte Este rap en hardcore Loco, puedo es arte Soy el son de arte, al son del estandarte Soy el son, pero este son de clave, son en partes No podes hacerlo en el estilo, suena aparte Por eso soy Freddy Cruz, yo te corto en partes Tiempo Oh, un poco de aji te va a chupar el pide Dale, dale, dale Go, 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 go Vos no entendés nada Para que explote, pana Te la creíste Como come mi banana, va, va Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Pero este te voy a decir que ahora espera No te come mi banana No te quiere la manzana entera No lo entendés, solamente sos un fiera Vos sos de la vieja, pero quieren más a la nueva era Fuck shit Me decís que vos sos bueno y sos un gil Me querés ganar a mí con el flow de El Jardín A mí no me digas que sos el mejor Porque después te me vas mi bro Son muy buen raperos, pero muy mal competidor ¿Qué te pasó? Te fuiste, bro Me decís que sos muy bueno, pero no Obviamente que eso no Porque este solamente yo lo denuncio Me bajan el purgán con Julio César César muere en julio Fuck ¿Qué pasó, guachín? Te fuiste así Yo saqué el comodín Estás acomodado por eso del comodín Y yo soy el saco, el como, alín Din, din, te disparo, bling, bling Vos sos el gling, gling Como el tin, tin Pero el tinder Vos que eres el tinder Solo ese tinderoso Y el típico titiretiro que tiene ese pinker Como pinker Vos sos de los blue finger Y yo te mato como qué Como un huevo tinder Te voy a abrir y te voy a partir Como algo simple Mejor anda a buscarte un noviecito en tinder ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Oh...! ¡Oh, ¡oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Tres, dos, uno, tiempo. A vos te hago mierda, chúpame la poronga. Ni siquiera me la digas porque la hago corta. Cuchillo que no corta, sos solo una torta. Porque a ninguno de los raperos que le importa. Quieres que te diga tu definición, te la digo. Porque ahora mismo yo te voy a mandar pa' la horta. Sos como un mal tomador, porque quiebra la primera ronda. Si de gancho te macho, estilo lo pancho. Lo voy a cortar, ay, toma este pancho. O no podes hacerlo, sos un manso. Yo soy tomador, dicen Boraycho. Dicen Boraycho, en serio mi bro. Ahora mismo no pegás en los compases. Me parece que te vas a llenar de granos, porque nunca sabes utilizar muy bien la base. ¿Qué te pasa? ¿Querés que yo te pase? ¿O como Iniesta querés que te haga un pase? No me importa lo que hace. Porque si agarra la pelota Messi, ya sabes cuál es el desenlace. No es el desenlace, eso es lo que forma. No es el cuento, eso es lo que forma. Por eso es la verdad que tu estilo se hace deforma. Porque no es que la base, es quien la transforma. Me sigues en la otra ronda. Por eso te demuestro que te pega con la conta. Se me mueve todo el micro, parece que tengo anaconda. Anaconda, no entendés nada, no es desenlace. Igualmente ahora vos no entendés mi cuerpo. Te voy a ganar porque no tenés el título. Y solamente te escribí la rima, pero no en tu cuaderno. Si me haces el bueno, te doy otra opción. Si no tenés el título, te regalo canción. O me haces acordar algo malo, bro. Porque al no tener cuerpo, no llega a la conclusión. ¿Qué te pasa? Yo te mato el cielo raso. Loco, yo pego la paso porque vos no entendés lo que yo te caso. Por eso es la verdad que cuando meto yo lo caso. Vos no podés contra mí, enero yo te lo arrepaso. Loco, te lo explicas, yo te hago un repaso. Pero si sabés que yo te mato el acaso. Yo no entiendo la deformidad de tu cuerpo porque parece que estás amado por Picasso. Tú tienes el Picasso que me decís hijo. A vos te voy a ganar y me hablas de 20 kilos. ¿En serio vos me hablas de los kilos? Kilos, mejor están aquí. No, tranquilo. No entendés, fuck shit, te me vas. Ahora mismo yo te voy a matar a vos, chabón. Porque acabo de encontrar, la llave estaba en tu cuerpo. Y ahora puedo abrir tu corazón. La llave en mi cuerpo, por eso te lo pinto. Entendés que yo me mato y te doy momento de vino tinto. Loco, sé que te mato si sabés que suena instinto. Por eso te demuestro el estilo que sí es distinto. Vas a ver como la cara llora, te la pinto. Pero vas a ver que esto te suena distinto. Esto yo lo hago de un solo por instinto. No podés hacerlo solo el pinto. ¡Bien! Ahora sí, bacho. ¿Curado? ¿Estás ready? A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa Let's Team!